Ove Espíritu Santo Ove Espíritu Santo Ven toca mi corazón Ven toca mi corazón Ove Espíritu Santo Ove Espíritu Santo Ven toca mi corazón Ven toca mi corazón Y trae paz a mi ser Y trae paz a mi ser Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Ven, llena mi corazón Dame más de tu ansiedad Ven, llena mi corazón Dame más de tu ansiedad Quiero verte llegar Quiero oírte hablar Ven, habita en mí Música Y trae paz a mi ser Y trae paz a mi ser Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ven, llena mi corazón Dame más de tu ansiedad Ven, llena mi corazón Dame más de tu ansiedad Quiero verte llegar Quiero oírte hablar Ven, habita en mí Quiero verte llegar Quiero oírte hablar Ven, habita en mí Ven, llena mi corazón Ven, llena mi corazón Ven, llena mi corazón dy